Que te vayas de mi casa, ¿cómo que no entiendes? Vete de mi casa, nos van a ir contigo. Vete, que tú me tienes alta. Vete de mi casa. Vete, vete de mi casa. Vete. Vete de mi casa. Vete. Por favor, mi casa no le da malo, que si yo lo he malcado no te hay problema. Por favor. Dios mío, para Dios, voy a hacer lo especial para que ella me haces una invitación. Para Dios, por favor, lo que usted más quiere, ayúdame, que ella me hace una invitación. Por favor, para Dios, por más que ella me maltrate y me humille, por favor, hasta me voy a jincar. Ayúdame, que me dé una oportunidad. Ayúdame, por favor, papá Dios, por lo que usted más quiera. Que yo estoy muy enamorado de ella y la quiero mucho. Ayúdame, por favor, papá Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame, por favor, Dios. Amiga, me tuve que poner violenta porque es que ella ya es demasiada y yo no aguanto más. ¿Y por qué tú no decían hablar con él? Hablar con el pillo que tengo miedo porque mira cómo él vive acosándome en la calle y así, en verdad, yo no sé. Es que él no te va a cenar y menos en la calle. Que no me va a cenar y por ese hombre me mira con una mirada. Ay, Dios mío. ¿Qué te ha enamorado de tú? ¿Tú te sientes? Hablar con él un momento. No, no. Hablar con él no. Yo le tengo miedo. Para que él te explique. ¿Y si me hace algo? ¿Él no te va a cenar? Que no. Los hombres cuando están enamorados, muchacha. Ya. Yo me tengo que irse. Ah, pues está bien. Demorita. ¿Tú me escribes cualquier cosa? Está bien. ¿Trata de hablar con él? Está bien, amigo. Bueno, en verdad yo no sé qué voy a hacer. Pero Polietel no va a venir. Polietel. Niki, mi hermano. Tengo un rato esperándolo aquí. ¿Qué es lo que usted me quiere decir? Mira, yo te asisté para acá para decirte algo. Necesito un favor tuyo. ¿De qué se trata? Mira, hay una muchacha ahí que me tiene vuelto loco sin idea. Estoy enamorado de ella. Fue a su casa a llevarle un ramoflore. A veces me hace una invitación y nada. Lo que me hizo fue que me vio con el ramoflore. Y esto sabe. Como que ya. Pero, ella se llama Carla. ¿Tú la conoces? Sí. Yo lo que necesito es que tú me ayude ahí. Le hable a ella de mí. Polietel es que usted tiene que ser detallita con esas mujeres. Esa mujer va para el nacido. No sé. Pero, ¿cómo yo voy a ser detallita si no me quiere aceptar nada? Es nada que me quiera aceptar. Ah, bueno. Es nada. Yo voy a hablar con ella a ver. Polietel. Porque yo no le aseguro nada. Pero. Yo voy a hablar con ella a ver. Porque ella es amiga de la novia mía. Entonces, yo voy a hablar con ella. A ver que ella me dice. No le aseguro nada, Polietel. Porque a veces tampoco. Y si ella no quiere Polietel, no la obligue. Porque usted sabe que no se puede estar obligando a alguien que no. No quiere estar con usted. No, pero usted sabe que. No sé. Eso se puede ser. Se ver. Eso se puede ver como. Como acoso. Entonces, ella puede. Polietel. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Pero cuando uno está enamorado. Usted sabe que uno hace lo posible. Para que le hagan caso a uno. Ella me gusta un paquetón. Pero ella como que no quiere nada. Sí. Yo voy a hablar con ella. Yo. Eh. Voy a hablar con ella. Ella viene aquí siempre a la tarde. Donde. Aquí. Porque la novia mía para aquí. En caso de. Yo voy a la casa de ella. A hablar con ella. Ah, no. Está bien mi hermano. Muchas gracias. Sí, se me cuida Polietel. Ok. Polietel está feo. Polietel está feo. Es que yo no sé si ir por ahí. A esa fiesta. Es que se va a dar buen amor. Es que. Y yo no quiero que te veas sola. Porque yo soy muy celoso. Entonces. Es. Es un lío. Vamos a ver como buscamos la solución. Porque. Si te daño la fiesta. Soy malo. Y si no voy. También soy malo. Sí. Entonces. Acompáñame. Eso no hay nada. Solamente es una hora. Yo voy a ver. Yo voy a ver tú. Pero tú puedes ir con la amiga tuya. Sí. Yo lo puedo decir. Ah. Verdad. 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 Yo tengo que hablar algo con ella. ¿De qué tú tienes que hablar con ella? Tranquila mi amor. No te pongas celoso. No te pongas celoso. Yo tengo que hablar algo con ella ahí. De Polietel. Entonces. No sé. Ah. ¿Te has visto tú y yo? Sí. Yo le dije a ella que lo escuche. A ver qué. Porque ella me dice que él está muy incidente. Ella piensa que él la está acosando. Ellos están enamorados. O sea. Ellos no. Perdón. Él está enamorado de ella. Él está enamorado de ella. O asfixiado. Yo estoy hablando con él. Porque eso es como una cosa. Yo voy a hablar con ella. Para decirle a ella. Como que hable con él. A ver. Porque. Ella me dijo que no va a hablar con él. O sea. Ella. Hay que hablar con ella. Para que él lo entienda. De alguna forma. O no sé. Exacto. Porque ella no está enamorada de él. Van a terminar mal ellos. De alguna forma. Y pudiendo ser amigos o algo. Están locos. Y ella no quiere. O sea. Vamos a juntarlos los dos. A ella no le interesa como novio. Vamos a juntarlos los dos. Vamos. Vamos a invitarlos los dos. Vamos a juntarlos. Vamos. Vamos también. Yo le digo que yo vi sola. Y tú hizo tu amigo. Porque como él sabe como quiere. Y ella nos vemos. A ver luego. Mira. ¿Cuál es este? Mira. Hay que ver a la muchacha ahí. Venga, venga. Acá vamos a hablar algo. Ya usted me va a dar ese paso. No, venga, venga. Acá vamos a hablar algo. Tranquilo, venga. Pase, pues ya venga. Venga, venga, venga. Y pasé por esa tienda y vi esos tenis muchachos. Y me gustaron. Y no la compras. No, no tengo dinero ahora muchachos. Ya pensé. No, vamos a ver. Mi amor. Hey. ¿Para qué trae ese señor para acá? Yo lo que... Mírame, Carla. Yo quiero que ustedes dos hablen. ¿Tú le explicaste o no? Sí, yo le dije que tienen que hablar. Ok. Habla. No, Nelki, pues no me haga eso. ¿Cómo tú lo traes para acá? Habla con él. Habla con él. Exactamente. Aclarale. Yo te dije, Mara, que tienen que hablar y resolver su problema. Bueno, mira. En verdad yo no quiero una relación amorosa contigo. Yo tengo diabiciéndotelo. Y discúlpame como yo te traté con esas flores que te golpeé y eso. Pero es porque ya me sentía cansada y yo no aguantaba más. Yo llegué al límite que yo iba a ir a la policía porque tú me tenías ya en un nivel que yo no sabía ni qué hacer. ¿Entiendes? Pero tú y yo podemos quedar como amigos. Pero una relación amorosa, no. No, está bien. Yo entiendo lo que tú dices, pero... Discúlpamelo. ¿Está bien ahí? Tú no tienes que estar rogando, ¿me entiendes? Si es un no, es un no. No, está bien. Perfecto. Yo halló que está bien ahí y una amistad entre ustedes dos quedaría bonita. No aconseja ser amigo y ya por no tener una oportunidad de ser tu amigo, pero está bien, ¿no? Tú tienes que soltar esa oficia y sean amigos y ya tú sabes. Incluso esa mujer tenía miedo de acercarte y hablar contigo. Sí. Sí, pero tú vas a decir Niki, algo difícil rebasar eso, pero... Sí, no, mira, es que hay que dejarlo porque es que hay muchos hombres que cuando le dicen no una y otra vez, tienden a acosar a la mujer y eso está malo, ¿me entiendes? Está muy malo, entonces yo no quiero que tú seas uno de esos. No, está bien. ¿Tú me entiendes? Me conformo muy bien que... Pídense, pídale disculpas tú por agredirlo porque él dijo que tú lo agrediste. Sí, amigo. Y tú por estar acosando. No, está bien, disculpa. No, no hay ningún problema, no, pero te voy a decir algo. Yo voy a coger terapia para ver si me saco de esto. Vamos por una fiesta, vamos a compartirlo. Exacto. Está bien, nos vamos, nos vamos, le damos. Pero quédate aquí y vamos a... o vete a cambiar, yo me voy a cambiar. ¿Usted pasó a buscar? Está la mujer me va a cambiar. Sí, no, amor. Está bien. Vamos. Vamos tú y yo. Ok. Ay, amiga, qué alivio siento. Viste lo que te dije, que tenía que hablar con él. Ay, ahora me siento más bien, en verdad, porque en verdad estaba nerviosa. Yo ni quería ni salir sola a la calle porque pensaba que él me iba a hacer algo, me iba a agredir o algo así. Es que él no es mala persona, él simplemente está enamorado de ti y por eso se comportaba así. Yo te lo dije. No, pero es que... Hablando se soluciona todo. Es que ese amor estaba raro porque yo sentía peligro. Ya, ya está todo bien, ahorita vamos a compartir y todo chile. Está bien, yo voy a cambiar. Está bien. Nos vemos. Ok. Si estás pasando por una situación similar a la que acabas de ver en este video, te recomiendo que trate de hacerle entender a esa persona que solo puede haber una amistad y nadie más y nada más, pero nunca uses la violencia. Gracias.